Jorge Salinas ha vuelto a estar en el centro de la atención, pero esta vez no por supuestas infidelidades ni por su nueva apariencia física, sino por un peculiar incidente con un periodista de Televisa que ha dejado a más de uno sorprendido. El reconocido galán de telenovelas ha mantenido una vida llena de controversias desde sus inicios en la pantalla y a sus 55 años sigue generando debate en cada una de sus apariciones, a pesar de sus esfuerzos por llevar una vida alejada de los escándalos junto a su esposa Elizabeth Álvarez y sus hijos. Salinas volvió a hacer noticia al intentar besar en la boca a un reportero frente a su esposa. Durante un encuentro con la prensa en la presentación de la nueva temporada de la obra teatral Las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, Jorge Salinas mostró un comportamiento bastante afectuoso al plantar besos no solo en las mejillas de sus amigas y colegas femeninas, sino también en las de los hombres. En un video que circula en redes sociales se observa cómo Jorge toma la cara del reportero y trata de acercarlo para darle un beso en la boca, a pesar de que éste mostraba confusión, sorpresa y gestos de rechazo. Hace mucho que no te veía, me da gusto verte, mucho papi. Expresó el actor mientras el reportero se quedó sin palabras y otros colegas continuaron con las preguntas. Aunque Elizabeth Álvarez se encontraba detrás de él conversando con un periodista, decidió ignorar el incidente, mientras los presentes expresaban emoción por el momento inusual. Mientras disfrutaba de palomitas de maíz, la actriz pidió a su esposo que se retiraran para disfrutar de la obra protagonizada por Cintia Aparicio, de 30 años, y su esposo Alexis Ayala, de 58 años. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos pidieron a Elizabeth que controlara a su esposo, mientras que otros instaron a Salinas a respetarla. Sin embargo, sus seguidores afirmaron que se trató simplemente de un gesto cariñoso. ¿Ahora está de moda besar en la boca? Baja un cambio, señor. Qué vergüenza para este hombre mayor. No fue incómodo. Amistad y alegría por ver a un amigo. Ridículo. El reportero abrió los ojos como platos. Parece que estaba ebrio. Fueron algunos de los comentarios. Gracias. 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 Gracias.